Música 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 Siempre en la memoria La gloria, la gloria, la gloria La gloria, la gloria, la gloria Y todo, y todo, y todo A la sucia de la cabeza La gloria, la gloria, la gloria 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 La gloria ¡Suscríbete al canal! 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 Guadalbaco, alto río y a Huatacu Guadalbaco, alto río y a Huatacu ¡Garantaro! ¡Garantaro!